La adolescencia trae consigo grandes cambios biológicos y psicosociales. Estos cambios se acompañan de nuevos descubrimientos en el comportamiento sexual. Por esta razón, los adolescentes necesitan adoptar medidas de anticoncepción y cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar de la importancia de la prevención del embarazo adolescente y por supuesto, de una adecuada educación sexual. Yo soy Doctor en Casa, estamos junto al Doctor Enrique Gaguero, el ginecólogo Optetra y nos acompaña en esta oportunidad para hablar de embarazo adolescente. Bienvenido al programa mi querido amigo. Muchas gracias Claudio, muchas gracias por estar acá y poder ayudar en la información para nuestros usuarios. Oye, embarazo adolescente es un tema, es un tema médico y un tema de salud pública que es súper, súper importante, del cual se habla poco Enrique, tengo la sensación y también hay bastante información y desinformación. Sí, mira, hoy en día, a ver, el tema del embarazo adolescente es un problema de salud pública, tal como tú lo dices y esto tiene consecuencias socioeconómicas y sanitarias, no solamente para las madres sino que para también todo su entorno familiar. Este embarazo contempla a todas las niñas que se embarazan entre los 10 y los 19 años, eso es como norma. Ahora, en Chile en los últimos 20 años, gracias a Dios, ha habido un descenso desde el 16% que teníamos a principios de los 2000 hasta un 7,8% que es la última data del año 2017. Sin embargo, todavía hay cifras que preocupan. Por ejemplo, en el 2017 hubieron 474 embarazos en niñitas menores de 15 años y de ellas, en cinco, este era su segundo hijo. Por lo tanto, estamos frente a un tema de inequidad, de desigualdad, de acceso a la información completa y como realmente debiera ser y obviamente el acceso a la anticoncepción que sea de calidad y que sea efectiva para este grupo. En eso, lamentablemente, hay problemas. ¿Desinformación? ¿Y las cosas? Mira, la última encuesta que se hizo de la INJU demuestra que los adolescentes no querían embarazarse cuando se embarazaron. Pero uno habla de responsabilidad y irresponsabilidad cuando tú, teniendo toda la información a tu mano, aún así no ejecutas lo que deberías haber hecho que es cuidarte y protegerte. En este caso, lamentablemente, en el tema de educación sexual estamos al debe. Necesitamos programas de educación sexual que sean completos, que no raspen la superficie solamente y además un acceso oportuno a métodos anticonceptivos que sean eficaces para este grupo. ¿Por qué quise poner ese acento en el tema de la responsabilidad? Porque pasa mucho que los papás, los familiares, dicen es que esta niñita son irresponsables. Ellos son de verdad, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y se mezcla esa palabra responsabilidad y hacer ese acento en el tema justamente de la educación, de que hay una falencia importante, nosotros como sociedad y como equipo de salud, en el tema de la educación. Eso es súper importante. Educación que se va a buscar a canales que son inadecuados por lo demás, ¿o no? Así es, así es. Lamentablemente, en esto tenemos hoy en día el tema de las comunicaciones, tenemos las redes sociales, tenemos internet, el San Google, que le digo yo, y que no son una fuente confiable. Google raspa por la superficie solamente de la información, no es una información que sea adaptada a estos grupos y efectivamente, tal como tú lo mencionabas, el tema de la educación sexual es el gran tema pendiente aún en este país. Junto con eso, el acceso a métodos anticonceptivos que sean seguros y ojalá efectivos para este grupo. Entrando en ese tema, en esa materia, ¿cuáles son los anticonceptivos más utilizados por los adolescentes hoy en día en el país? Mira, hay muchos métodos anticonceptivos, como la gente sabe en sus casas, hay píldoras, hay parches, hay anillos, hay implantes subdérmicos, hay dispositivos intrauterinos medicados, etc. Todos tienen su muy buena eficacia, pero difieren entre ellos en lo que se llama la tasa de efectividad típica, es decir, cómo lo usan las personas. Todos hemos escuchado a una persona que dice hoy me embaracé porque se me olvidó tomarme las pastillas. Y lamentablemente cuando un método anticonceptivo depende de la decisión o del olvido de la usuaria, ahí estamos en un problema con los adolescentes. Se hizo un estudio hace muchos años atrás en Estados Unidos a las que se reclutaron adolescentes, gente joven en las universidades, incluso hasta en clínicas de aborto. A ellas se les reunió, se les educó, se les entregó toda la información de anticoncepción que existía y además se les entregó gratuitamente el anticonceptivo que ellas eligieran. En el grupo de los jóvenes, hablamos entre los 14 y 19 años, la inmensa mayoría, el 70%, eligió lo que se llaman métodos de larga duración. Aquellos que no dependen de la usuaria, aquellos que no son posibles, que se olviden de usar, como son los implantes subdérmicos o por ejemplo los dispositivos uterinos medicados. Y en este grupo es donde tenemos que abordar para ofrecérselo a la adolescente. Hay un estudio, no sé si nos puedes hacer referencia al CHOICE 5. El estudio CHOICE es precisamente del estudio que les estaba mencionando. Este estudio se publicó allá en el año 2011. Esto fue un estudio prospectivo que se hizo durante cuatro años, se hizo en San Luis, en Missouri. Como te explicaba, el 84% de las personas fueron reclutadas en universidades o clínicas comunitarias y se les entregó la consejería completa sobre todos los métodos, incluyendo los métodos de larga duración, como te explicaba, y se les permitió a ellas elegir libremente y sin el tema de costos de por medio. Y este grupo, de todas las adolescentes, eligieron efectivamente el método de larga duración, que son los implantes subdérmicos y los dispositivos uterinos medicados. Y en ellos es donde tenemos la mayor tasa de efectividad, además. Correcto. Fíjate que hablamos de responsabilidad cuando hay una pareja, ¿no es cierto? Bueno, como papás miramos que nuestro hijo o nuestra hija están en pareja. Yo creo que de repente cuesta hablar las cosas, ¿no? Yo creo que la consejería, dentro de todo lo que aborda la consejería, pasa por eso también, es como perder ese miedo, ese tabú de poder hablar directamente las cosas. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, la responsabilidad compartida siempre se mira a la mujer, pero son dos. Entonces, también yo creo que tenemos que empoderar a los hombres en el tema de cómo asumimos la responsabilidad de las relaciones sexuales y asumir la paternidad. Entonces, la paternidad responsable es de dos, que también es importante, ¿no? Absolutamente, amigo. Sí, mira, el tema pasa por la educación. Creo que el gran tema que tenemos hoy en día es la educación. Hace 20 años atrás, el tema de la sexualidad era tabú. En televisión, por ejemplo, era imposible que alguien pusiera un condón para enseñarle a la gente cómo se ponía un condón. Y los papás tenían el concepto de que cómo le voy a ofrecer a mi hija que vea algún método anticonceptivo, porque eso es entregarle a que se vaya al libertinaje. Cierre de comillas. Hoy en día eso ha cambiado. Los jóvenes necesitan y quieren tener una sexualidad responsable. Están mucho más empoderados. Y en ese sentido, como sociedad, tanto en el estamento, digamos, de salud pública como privada, necesitamos entregarles herramientas a ellos para que se puedan proteger. Fíjate que el uso consistente de condón tiene diferencias entre si un niño estudia en una escuela privada o en una escuela pública. Los de la escuela privada tienen 2,5 veces más posibilidad de usar condón que un niño en una escuela pública. ¿Qué te dice esto? Que hay diferencias en la calidad de vocación sexual a la que acceden. La frecuencia con que las niñas usan condón en su primera relación o en su última relación es muy baja todavía. Y además uno ve que existen diferencias en grupos etarios. Las niñas que tienen su primera relación sexual generalmente lo hacen con jóvenes que son 3 o 4 años mayores que ella. Y por lo tanto ahí tiene uno el riesgo de encontrarse a una niña muy chiquitita con un joven o un adulto joven que puede existir algún grado de coerción, algún grado de falta de libertad en la elección de su vida sexual. Y por eso que es tan importante la entrega de la educación en este ámbito. Se habla de un doble método que sería, no sé si más seguro, pero si nos puedes contar sobre eso. Lo que pasa es que en esto no solamente el tema que está vigente es el tema de la paternidad responsable, que tú muy bien lo decías, sino que más bien una sexualidad responsable. ¿Por qué? Porque la tasa de infecciones de transmisión sexual, hablemos virus papiloma, clamidia, gonorrea, ureoplasma, micoplasma, óminis y una serie de otras infecciones que existen han ido aumentando en los jóvenes precisamente por este problema de que hay una muy alta cantidad de parejas sexuales que son muchas veces ni siquiera estables, son relaciones de un fin de semana, en que la aportación de infecciones es muy alta. ¿A qué se refiere el doble método? En que independiente del método anticonceptivo que elija una niña, por ejemplo un implante o un dispositivo medicado intruterino o píldoras o parches, ella debiera exigir de sus parejas el uso de preservativo. Hay preservativos masculinos y femeninos, el masculino es el que más conocemos y el más usado y el que más frecuentemente se encuentra en todos lados y son herramientas súper súper efectivas para evitar que una niña no solamente no se embarace, obviamente ya está con otro método, sino que adquiera alguna de estas enfermedades que tienen efectos devastadores en la fertilidad de muchas de ellas. Hay infecciones que realmente les destruyen internamente las trompas y las dejan estériles prácticamente y es muy difícil que logren obtener un embarazo. Y a eso se refiere el doble método, usar siempre un preservativo para evitar las ITS o infecciones de transmisión sexual. Fíjate que Enrique, yo creo que es importante hace un tiempo, cuando hablamos de educación, de saludar y felicitar a un equipo que es maravilloso, que son las matronas en nuestro país, que están permanentemente, yo diría que la primera línea ahí, educando, estando con la población, estando con las mujeres, con la familia y todo. Yo creo que un momento, bueno, tú eres del área, de felicitar la tremenda labor que hacen. Ellas están desde Arica a Punta Arena y la atención profesional del parto, además del tema de la anticoncepción, el gran mérito que tiene es que está a cargo de matronas, que están trabajando muy duro en los CEFAM, en consultorios, no solamente a nivel de ciudades, sino que periféricos, rurales, en las que ellas cumplen una tremenda, pero tremenda función. Y yo en eso también les doy mi reconocimiento y mi saludo. Enrique, como siempre, un agrado conversar contigo, se nos hace corto el tiempo del programa. Súper corto, sí. Con tan interesante y educativo, querido amigo. Pero encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos en un nuevo segmento. De nada, Clavio, cuando tú quieras, aquí estamos. Si usted quiere volver a ver este capítulo, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y por supuesto los invitamos a seguir junto a nosotros y visitar nuestra página web www.mundodec.com Este segmento fue presentado por Bayer, ciencia para una vida mejor. ¡Gracias!